Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí Space. Es cierto que no pude subir este vídeo de Azur Lane en este fin de semana y es porque estuvimos haciendo el directo en Twitch, ya sabéis, este de todas las builds, lo tenéis por allí resubido por si queréis echarle un vistacillo en el canal de Twitch. Así que nada, lo subo hoy miércoles, pero bueno, no os preocupéis ya que mañana también tendremos directito de Azur Lane aquí en YouTube. Le vamos a dar cañita otra vez al evento, pasaremos todas las stages, que de hecho creo que las tengo ya todas con el nivel de peligro tocho, las tengo todas con 3 estrellas para full farmeo. Es cierto que no llevo muchos símbolos, pero bueno, yo creo que de aquí a finales del evento llegaremos a esos 60-70k, casi seguro. Y sobre todo en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo pasarnos el extra con, evidentemente yo lo he hecho con 2 estrellas, no lo podía hacer con las 3, ya que sería solamente con 4 barcos. Se podía hacer con una Elena y con el ítem básicamente de la flota Fletcher, pero bueno, yo lo he hecho con este otro equipo, el que os enseño aquí, que os estaré dejando ya de fondo todas las builds que les he metido a estos barquitos. Es cierto que aquí no podemos llevar 2 aircraft, ya que te fuerza a llevar un battleship y un battlecruiser o battleship en el hueco del medio, entonces esto lo hace un poquito más difícil si no tenemos barcos de eventos anteriores que prácticamente pueden guansotear en menos de 1 minuto o 30 segundos a la flota rival. Pero bueno, nos enfrentaremos a Kaga Battleships y a Magi en este combate, así que bueno, simplemente en lo que digo, aquí lo tenéis, os dejo la formación y vamos allá. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!